Otra vez te cruzaste en mi vida sin avisarme Justo cuando empezaba de nuevo por fin a olvidarte Tu mirada te trajo los versos que yo más quería Despertando más fuerte al deseo que me hice dormía Tú lo sabes ya no sigo sola Otro querer fue llenando el vacío Ahora no es la misma historia Yo me rejuso a engañarlo contigo No te quiero mirar Porque aún se me escapa el amor por ti No lo puedo negar Mis labios se muerden por volverte a sentir No te quiero mirar Pues tú me provocas sin intención No lo puedo negar Tú sigues siendo mi ardente tentación Es tan fácil decirle a mi vida que mira a otro lado Lo difícil es que ante derecha y no busque el pasado Tú te acercas y veo en tus ojos aquel buen amante Pero sigo pensando en el otro Pero sigo pensando en el otro que sí sabe amarme Tú lo sabes ya no sigo sola Otro querer fue llenando el vacío Ahora no es la misma historia Yo no me rejuso a engañarlo contigo No te quiero mirar Porque aún se me escapa el amor por ti No lo puedo engañar Mis labios se muerden por volverte a sentir No te quiero mirar Pues tú me provocas sin intención No lo puedo negar Tú sigues siendo mi ardente tentación No lo puedo negar No lo puedo negar No lo puedo negar